8 veces 40 y 26 veces Buenos días Convergas Un día por la mañana 16 veces Ahora si cual necesitas El primero el de Tengo de derechos humanos La ley de salud La ley de salud Bueno va a estar en San Salvador Si el gol iba a estar en San Salvador ¿La hora? El momento también es mío También Aquí está ¿Cuántos son los de San Salvador? Sí, no sé ¿Cuántos son los de Pemex? ¿En Municipio de San Salvador? No, exacto Es por ahí Pero no sé No, mucho más ¿Qué por qué? Paz de informe Sí, Paz de informe ¿Cómo estás viejo? No te sabré Sí, no, no Disculpe No, al contrario Vengo a cubrir Lo que no debo de hacer Pero ¿Me tocó ya? ¿Me tocó ya? Pues eso es lo que te pregunto ¿A dónde anda? No, no, no No, no No, no No, no ¿Me tocó ya? No, no ¿Me tocó ya? No De acuerdo Sí, sí ¿Pero quién? ¿Aquí? ¿Sí? No sé si qué. Y mira, estás ya dado tuyo para estar te hecha. ¿Cómo ves, viejo? ¿Lo cambiamos el ritmo hoy? Está buena, ¿no? ¿No puedes? ¡Ale, balba! Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Hoy es jueves, jueves, 27 de junio del 2024. Le da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Soy su amigo Andrés Torres Ayerbe. Y nos encontramos en Pachuca, transmitiendo a través del 12.1 de televisión para todo el estadio. Gustamos también 96.5 de FM, el Radio Mesquital, en fase de pruebas en la voz del pueblo de Nú. Un saludo con muchísimo gusto a mis compañeros en la cámara. Don Benjas, muy buenos días. A mis compañeros de televisión, Shani, también muy buenos días. Saúl Ortiz en los controles de radio, buenos días. Aldo Falcón, Aldo Isidrón. ¿Qué tal Andrés? Excelente día para ti, para todos ustedes. Yasmín Islas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Muy buenos días, buenos días a todas y a todos. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por seguirnos también en todas las redes sociales. Me da mucho gusto decirlo, con un poco de pena, pero estamos en el TikTok. Ahí están las vocales. Estamos en Instagram. Tenemos nuestra página www.vocalesonline.com.mx, donde estamos tratando de convencer a Yasmín para que haga columna. Pero bueno, denme unos días para que usted pueda seguir en www.vocalesonline.com.mx, la columna de Yasmín Islas. También está la columna, por supuesto, vocales extraviadas. Tenemos correos electrónicos, querido Aldo. Así es, Andrés. Si te gustan ponerte en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com.mx. En X nos encuentran como arroba las vocales radio. En Instagram estamos como vocales y en bajo radio. Y no olvides suscribirse a Spotify y también en TikTok estamos como arroba las vocales radio. Es un gusto culposo. Exacto. No es un gusto culposo, dicen los jóvenes. Ahí estamos. Ahí estamos. Arroba las vocales. Tenemos, pues, muchas noticias para el día de hoy, por supuesto, el tema del clima, pero tenemos de último momento noticias desde Ajacuba, Aldo Falcón. Hay una fuga de combustible importante. Ya usted puede ver las imágenes en nuestra cuenta de X. Cuéntanos, por favor, Aldo. Así es, esta fuga de combustible que se está presentando debido a una toma clandestina en estos ductos de petróleo mexicanos. Esto es en la colonia Santiago Tezón Tlale, en el municipio de Ajacuba. Ya personal de, pero la pared estatal se encuentra en el lugar, así como personal de protección civil de la Secretaría de Seguridad Pública. Dicho fuga alcanza aproximadamente 10 metros de altura. Así que, por favor, a la gente, no hay que acercarse ya que debido a este incidente puede presunitarse algún incidente mayor. Por favor, por favor, mantenga su, no, mantenga el área resguardada. Aléjese de la zona. El nivel de explosividad es muy alto. Todavía no hay expertos de la paraestatal en la zona. Simplemente está coordonada por elementos de seguridad pública. Tú lo sabes muy bien y además este asunto del robo de combustible, bueno, pues el estado de Hidalgo es uno de los principales estados en el país donde les gusta picar, así le dicen en el argot, ¿no? Picar las tuberías. Así es. Tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en este momento porque la combinación también de la lluvia con estas nubas pues se hace mucho más peligroso el pasar. El tema está complicado. Allá en Ajacuba, por favor, si usted está en la zona, no se acerque, deje que los cuerpos de seguridad lleguen. Seguramente ya están acercándose, sobre todo, los especialistas de la paraestatal y recuerde, pues hemos tenido tragedias muy grandes, cuestiones de... Además del daño que genera a la tierra el derrame de combustible tan importante, dice Ando Falcón, en las imágenes se puede apreciar el chorro, el borbotón de combustible alcanza muchos metros, sale con mucha presión el combustible, esto, por supuesto, daña, daña la tierra alrededor, pero también genera un factor, un nivel, un punto de explosividad, porque usted no sabe, el combustible de contacto con el aire empieza a evaporarse y esto puede generar una tragedia. Por favor, hay que acordarnos de lo que nos dice Abolir, no hay que estar cerca, ya van, ya está la autoridad ahí, por lo menos, acordó. Exactamente, cualquier incidente puede comisionar un incidente mayor, tal como el uso de celulares, a la misma ropa que genera alguna fricción, puede generar una chispa. Y, por favor, evite acercarse a la zona. Muy bien, tenemos el reporte de las lluvias, valga manera de llover, extrañábamos las lluvias, ¿no? Teníamos sequía, estábamos todo el mundo pidiendo que el clima cambie agua, ¿no? Y es broma, parece broma, pero no lo es, y ayer una lluvia constante y muy confianza sobre todo para las horas de la tarde en el sur de la capital del estado, generó que prácticamente se colapsara la ciudad. Lo mismo el Boulevard Colosio que el Boulevard Felipe Ángeles, que el Boulevard Municipios Unidos, Sonorgo Hidalgo, la carretera Pachuca-Atopan en el campo Santa Catarina, Pachuca-Ciudad Sagún, la parte también de la zona centro, la colonia Constitucional, la colonia de Veltaprieta, la colonia de la zona también acá de la central, parte de San Javier. Bueno, en todos lados se reportaron encharcamientos, bautos varados, fue una tarde de pesadilla en los racones. Así es, Andrés, de hecho, una de las colonias afectadas fue, por ejemplo, como el ejemplo de los que te conocen, Antonio, donde los ríos de agua en algunos videos que nos hicieron compartir a través de nuestras redes sociales se pueden apreciar hasta un colchón el cual fue arrasado por el agua, también sobre la México, Pachuca, personal de protección civil aglomerado de los automóviles que quedaron varados principalmente bajo este puente de las torres donde se vieron seriamente afectados. En la colonia Parque Urbano también hubo taponamientos nuevamente llamados a la ciudadanía por la población no tirar basura ya que estos generaron los taponamientos lo que generó encharcamientos muy considerables en la zona. Bueno, pues, en frente de un centro comercial que está ahí en la salida sur de la ciudad, es Mineral de la Reforma y hubo Sempoala. Minerales. Bueno, entre los límites de Padrucho, Mineral de la Reforma y Sempoala, ahí muy cerca del bulevar las torres, parte de lo que es San Antonio, más para adelante se llama Toledo, del lado izquierdo, del lado hacia Sempoala y del lado hacia, mira, mejor, pero del lado de Pachuca se llama Santa Matilde y bueno, pues, era, no era una laguna, era un mar. Sí. El centro comercial este que siempre sufre, pues, estaba totalmente inundado, la carretera México-Pachuca estaba detenida, el puente también tiene extraños de minería, estaba totalmente inundado y bueno, la cosa estuvo muy muy complicada al punto de que también aquí en las instalaciones de radio y televisión de algo, pues, tuvimos que sacar nuestro tipo de buceo porque, pues, estamos inundados todo el día ahorita, tenemos afectación de la enorme cantidad de agua que ayer se, pues, registró todo el día durante en la zona metropolitana de Pachuca, así que bueno, muy muy complicado, le recomendamos como todos los días, cuídese, el asfalto está mojado, si usted está preparando para irse a la escuela, son las 7 con 11 minutos, si usted se está preparando para irse a su oficina, su trabajo, si tiene que tomar el transporte, bueno, váyase preparado porque se va a encontrar encharcamientos y seguramente tráfico lento, si usted va a conducir, doblemente tenga cuidado porque ahora hay que cuidarse de los hoyos soñacos, cráteres, baches, barrancos y todo lo que surgió después de esta tremenda de tormentas y bueno, pues, sigue con bien a su destino. Muy bien, saludo, con muchísimo gusto Rumi, muy buenos días, ¿cómo estás Andrés? Muy, muy buenos días, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y sí, también un poco, pues, asombrada de cómo el día de ayer llovió en la ciudad de Pachuca, no fuerte, pero sí, muy, muy constante y de ver la manera en cómo las cosas se salieron de control, de repente, muchas colonias, muchas regiones de la ciudad se descontrolaron por completo con unas solas horas de lluvia, ¿no? Entonces, es que llueve mucho, llueve con intensidad en ciertos momentos. Y toda la noche también llueve. Entonces, sí, es impresionante ver cómo un par de horas llueve, un par de horas son muchas horas, llueve y la ciudad se descontrola. Sí, claro, porque justamente este tema de la falta de mantenimiento del alcantarillado público que, bueno, pues, nos lleva a situaciones de caos y más allá de eso, situaciones hasta de riesgo para la ciudadanía. Así es que si usted va circulando, por favor, hágalo con precaución si pasa sobre todo por esas zonas que sabemos que se inundan continuamente. Pues aprovechando, este, Ron, el tema de, en este momento del tráfico vehicular, entiendo que como todas las mañanas, pues hay mucho tráfico, pero además está el tema de los encharcamientos, ¿no? Así es. Está complicado, está complicado, nos están reportando igual ahí en la glorieta Miguel Hidalgo, donde entró Felipe Ángeles Con, Colosio, el antiguo teúl, donde ayer fue clausurada una de las principales escuelas privadas por un tema ilegal, este, hay, en esa glorieta, hay, hay algunos problemas en la zona de Ventaprieta, lo que eran antes los ejidos de Ventaprieta, donde dejas ustedes de acudir, la zona plateada, bueno, pues mucha, mucha agua, ayer le dábamos reporte de un socavón de una calle que se abrió ahí a un costado del parque Ben Gurion, de la zona de Ben Gurion, y bueno, pues va a seguir lloviendo, el tema es que de acuerdo al pronóstico que nos dan los especialistas, Ron, seguiremos por unos una semana con lluvias intensas en todo el país, que van en con Hidalgo entre los principales estados, y ya vienen nuevas depresiones tropicales, pues parece que las tenemos ahí formadas, ¿no, Ron? Así es, justamente, desafortunadamente vienen nuevas depresiones tropicales que inauguran un mes de julio, digamos que nada soleado, ni nada fácil para, para, para nuestro estado y sobre todo para Pachuca, para esta región, yo tuve la oportunidad de estar ayer en Tulancingo y bueno, también, se desbordó en un momento río, ¿no? Sí, también una situación que es algo que habíamos platicado de las precauciones que se habían tomado, ¿no? Que de repente, pues ya había 12 albergues abiertos, lo cual es una muy buena decisión, sin embargo, bueno, en Tulancingo la situación siempre es alerta cuando la lluvia empieza a estar constante, porque ya sabemos que las consecuencias pues pueden ser muy, muy desafortunadas, sobre todo para vecinos de la colonia Jardines del Sur, Sí, de la Morena también, de la Argentina, de Guapaicalco, de toda esa zona que es la que se inunda con pocas horas de lluvia, ¿no? Pero afortunadamente ayer no pasó a mayores y aquí hacer a Aldo a Aldo ayer tocando un tema bien interesante, hacer un llamado a toda la ciudadanía, a toda la población que nos está escuchando, que nos está viendo a través de la señal de radio y televisión de Hidalgo, para que por favor no tiren basura, hay que ser muy, muy responsable, ayer veía videos, leía notas en diferentes medios de comunicación de que hasta colchones andaban, andaban ya millones, animales muertos, por favor hay que ser muy responsables con esta situación porque desafortunadamente cuando tomamos la mala decisión de sacar nuestra basura a horas que no corresponden o de tirarla porque todavía sucede hay personas que sacan la manita de su vehículo y tiran su basura por una bolsita de papas o una botella mal puesta se puede ocasionar de verdad algo muy desocupado. Entonces hay que ser muy responsables. Muy bien, hay que dar mucho cuidado con este asunto. Ayer estábamos preparando la información para este programa y rescatamos. El gobierno del Estado de Hidalgo junto con autoridades del Estado de México Protección Civil Cuerpos de Rescate tienen esta alerta vigente ¿por qué? Porque está lloviendo muy fuerte en la zona metropolitana de la capital del país está lloviendo muy fuerte en el Estado de México también con mucha intensidad y por supuesto en el Estado de Hidalgo. Se espera que para las próximas horas los conectores como el río y el gran canal de la Ciudad de México el conector que está en el Estado de México que traga toda la lo que viene de la Ciudad de México va a llegar a la presa en dos primero acá en el Estado de Hidalgo y después obviamente para dar salidas de agua a todas a todas esas millones y millones de litros de agua van a abrir las compuertas y va a subir la creciente del río Tula va a subir la ribera el nivel del río Tula va a aumentar en las próximas horas un llamado a la población son 14 o 20 municipios un número así muy grande de por donde corre el río Tula hasta ahí el Estado de San Luis Potosí se incorpora con el río Moctezuma y de ahí al Golfo de México por favor si usted me está escuchando a través de Radio Mestital a través del 12.1 de televisión no no es recomendable estar cerca de los márgenes de río Tula porque estamos esperando esto y también para los márgenes del río Rosas en Tulancingo y posteriormente en la zona de la vega de Mestitlán porque el recorrido natural de estos afluentes son por supuesto hacia las zonas bajas entonces si hoy o ayer o antes llovió con intensidad en Tulancingo toda esta agua va a correr hacia la zona de Mestitlán por favor si usted me está escuchando en estas regiones hay que tener mucho cuidado en los márgenes de estos cuerpos de agua porque va a se van a ensanchar van a crecer debido a la enorme cantidad de agua el gobierno del estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Gobierno del Sistema de Protección Civil de diferentes instancias está trabajando para obviamente prevenir cualquier situación y atender en caso de que se presente alguna contingencia los municipios que están relacionados con esta condición también están en coordinación con el gobierno del estado pero hay una alerta hay una alerta en estas dos condiciones en la creciente de la próxima creciente del río Tula y lo que va a suceder en próximas horas o ya está sucediendo con todo el agua que va desde Tulancimo hacia la veja de Mestitlán lo platicábamos ayer ya estábamos con este asunto si lo estuvimos platicando el que avisa a nuestro elor como dice el nos funciona como si bien la llegada de las ruedas a nuestro estado ha sido muy beneficia sobre todo para los campos también como decía Romena y tiene mucha razón la cultura de la prevención es importante al tirar vasura y no solo es responsabilidad de los gobiernos lo que está sucediendo Pachuca como muchas otras ciudades en nuestro país son ciudades que no fueron planeadas para el crecimiento entonces ha crecido inmensamente pero con eso genera mucho más complicaciones a la hora de este tipo de situaciones como es la lluvia extensa y bueno entonces hay que prevenir no estar cerca del río Tula de por donde pasa que en efecto son 14 municipios y sobre todo pues estar desguardando la basura si no pasa no pasa el día que tiene que pasar pues no no nos vamos a morir si este un ratito en nuestro patio guardada pues no pasa nada ¿no? y también hacer conciencia del exceso de basura que producimos en casa que esto es muy dañino muy bien hay que estar atento a la señal de Hidalgo Radio y por supuesto del 12.1 el canal del pueblo a través de los diferentes informativos le vamos a dar cuenta de cuál es la condición en cuanto al clima vamos a ir al corte el gobernador del estado las rutas de la transformación van hoy a San Salvador en el bellísimo valle del mezquital vamos a platicar de eso y por supuesto ayer hubo bloqueo en la carretera México-Laredo en los límites entre Atopan y La Renal en una comunidad que se llama el Giadi no el Yedai como algunos no van a usar el Giadi y bueno pues es el grupo de productores agrícolas gente que se beneficia con el sistema de la riego que está en esta zona que pues exigen exigen mayores beneficios a las autoridades generaron problemas importantes ahí en la México-Laredo le repito en los límites entre La Renal y Atopan vamos al corte vamos a seguir platicando de estos temas y de otros más que le hemos preparado www.vocalesonline.com.mx es nuestra página regresamos en un momento ay Dios mío porque ayer todo se mojó ¿no? mi oficina está inundada ¿en serio? oye es lo que yo cuando llegué no vi porque hasta ahí llegamos una pequeña gotera se metió por allá por el patio viejo no solo la gotera es una la gotera es y es una gotera en forma así como esa ay qué linda oye una un comentario que puedes hacer los vehículos en el de los encharcanitos los hay pasos que pasan y hacen mojaderos o pueden provocar un accidente porque mojan el parabrilla del vehículo que va al lado mojan a los que van cañando y pueden provocar un accidente porque va el otro vehículo al lado no es que sí porque lo hacen a propósito tranquila y puede haber nadie te da el paso viejo no 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 yo entiendo tenemos una cultura vial de primer nivel ni hay cultura vial yo creo no hay por eso tenemos una cultura vial de primer nivel ¿se acuerdan de la película de los gremios? con agua con agua y se se reproduce en un agua y se convierte esa es la basura yo creo o sea hay muchos de que es como había dos formas de convertirte en gremio comiendo después de las doce de la noche empujándote bueno es que es una película chetera viejo es algo así como bueno yo soy más no viejo tú fuiste al estreno de lo que el bien se llevó el mayor y el pijarrato no viejo por favor pero si este oigan vamos a hablar de los baches así que ahora lo que viene con temas y vamos a esto es lo que les decía de los el boletín que es un nuevo grupo la presentación del documental lo vamos a hacer pero esto de acá ya dimos lo de la puga vamos con ¿cuáles mensajes? sí y luego por instrucción del gobernador del estado se inicia nuestra voz ¿sale? para hablar de baches ¿sale? ¿sale? el bloqueo de San Salvador el bloqueo de pero son de todos los de la de Francisco se ponen para allá ahora son los de Francisco los del distrito 3 ¿es el? ¿no es el 3? 3 la verdad es que te dice el 3 ahí ¿es el 3 de mi lado? sí estamos de regreso en las vocales gracias a todos ustedes por continuar con nosotros que no se le haga tarde 7 con 24 minutos hay que ir a la escuela hay que ir a trabajar se acaba el ciclo escolar ya está a punto de terminar lo estamos repitiendo muchas felicidades a todos los que van a concluir el ciclo escolar ya sea los que terminan el preescolar la primaria la secundaria la preparatoria incluso la universidad recuerden lo importante es aprender lo importante es asistir a la escuela y bueno pues ampliar ampliar la base de conocimientos ya las calificaciones es un asunto subjetivo es un asunto que tiene mucho que ver o sea también hasta con los estados y amigos no le digo más pero muchas muchas felicidades a los que están a punto ya de concluir este ciclo escolar todo el personal del sector educativo muchas felicidades y bueno pues esperar el próximo ciclo escolar Aldo Juan con mensajes y saludos saludos a Spotify y TikTok nos encuentran ahí como Bocales Radio culposo Luis Valdez Pino dice buen día amigos de Bocales Radio saludos a Romy Andrés Aldo Yasmín Saúl excelente del equipo de Bocales Radio por favor que los vehículos respeten los límites de velocidad a los peatones literalmente los bañanos muchas gracias a Luis Valdez Pino que siempre nos sigue que siempre es muy amable siempre nos entraba en el reporte teórico muy temprano te agradezco muchísimo incluso se para y toma fotos y de verdad muchísimas gracias pues eres parte ya del equipo de las Bocales te agradecemos muy muy buenos días ayer fue la premiación del certamen artesanal hecho en Hidalgo Hidalgo se llama el certamen se llamó premio artesanías Hidalgo Hidalgo 2024 bueno pues ayer se entregaron los premios y fue uno de los primeros eventos del nuevo secretario de bienestar y la secretaría se llama ahora secretaría de bienestar e inclusión social me dijeron siempre lo dices mal ahora ya lo voy a decir bienestar de inclusión o sea fue prácticamente el primer evento público de Ricardo Gómez el nuevo secretario de esta dependencia de bienestar a ver Ando Falcón saludos buenos días de Progreso de Oregón saludos al equipo de Ocales Radio saludos muy buenos días también ha llovido con intensidad también allá en la región de Progreso Misquiawala un saludo al maestro de Oregón Ángeles muchas gracias maestro hablando de Misquiawala le mando un abrazo muy buenos días Luis Fuentes que teníamos un gran jueves con toda la actitud gracias muchas gracias vamos a invitar al maestro de Oregón Ángeles para que nos platique él trabaja además de ser un conocedor de temas legales y constitucionales hay una polémica aquí se lo manejé hace muchas semanas yo creo que con más de un mes cuando hablábamos de este tema de la Procuración de Justicia yo le dije nadie se ha acordado de la conversión de la Procuraduría Fiscalía es un tema pendiente incluso está consignado en una de las columnas que dice me parece que el primer lunes el 3 de junio el lunes siguiente el día de la elección y pues mire que esta semana en el Congreso del Estado se levantó polvadera porque pues ya fueron a decir que siempre no que necesitan una prórroga porque pues no acaban no acaban en el plazo que ellos esperaban decían que en dos años Hidalgo lograría que su Procuraduría de Justicia se convirtiera migrara mutara o se metamorfoseara en términos caftianos a a Fiscalía ¿no? pues ahora resulta que no hay que preguntarle ¿no? a don Santiago Nieto ¿no? este oiga ¿cuánto se gastó? ¿cuánto se gastó en esta conversión? pues no que dos años usted se fue a triunfar al Estado de Querétaro o sea el candidato este andaba hasta llevándose recursos y personal del gobierno del Estado para hacerle su chamba de prensa y ahorita salen con su batea de que pues no nos da tiempo ¿por qué? es uno de los temas que mejor invitamos a los expertos y que nos expliquen para no especular y luego no se me ofendan y me dejen de hablar ¿no? bueno nunca me saludan ¿no? pero lo vuelves a estar me tuercen la boca ¿no? como si me importara pero bueno a ver el lugar posible Víctor Sánchez dice hola buen día saludos desde la Huasteca Veracruzana donde lo escucho a través de Radio Huejuzla quisiera saber muy buenos días quisiera saber por qué no se transmite ahorita el programa a través de la radio tenemos problemas técnicos tanto en el 1010 de AM el vocero huasteco como en el 96.17 de no me hagan bolas porque tengo muchas propuestas 92.7 de FM la Huasteca FM tenemos problemas técnicos y no estamos en este momento al aire en estas dos estaciones esperamos que pues muy pronto podamos resolverse y volver y volver a nuestra programación habitual pues un saludo a nuestros amigos síganos en nuestras redes sociales puede vernos en todas las plataformas en nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx y aprovecho para reiterar un saludo y decirle a toda la gente que nos sigue allá en la Huasteca muy atentos con el tema de las lluvias tenemos lluvias intensas para esa región de acuerdo a los pronósticos aunque todavía los ríos aunque todavía las presas las represas los bordos los jagüeyes como usted le quiera decir no se reportan a su máxima capacidad bueno esperamos que estas lluvias de este temporal nos reporten ese beneficio ya muy pronto y entonces hay que estar atentos no se acerque a los afluentes no se acerque a las riberas puede venir en cualquier momento el agua y bueno pues puede haber ahí una situación hay que estar muy atentos a la señal de radio y televisión Hidalgo por favor en este sentido Aldo Lucy López dice buen día a todos aquí reportando el tráfico de la Pachuca Sagún está totalmente detenido en su tramo Chavarria San Fernando a vuelta de rueda por los encharcamientos de ayer y a ese tema ahí vamos platicaba yo con Lumi con Jazz va a dejar de llover en algún momento y cuando las aguas bajen en términos bíblicos también así dice va a bajar cuando las aguas retrocedieron hablando de temas del diluvio pues que nos vamos a encontrar donde quedó el pavimento uno de los grandes riesgos y problemas que ayer fueron patentes durante las horas más críticas de la tormenta que afectó la mayor parte de la zona metropolitana de Pachuca es que los autos circulaban dice Domejas va aventando agua como con un ventilador pero además pues no se ven los odios los baches las coladeras abiertas y había infinidad de vehículos con daños a las llantas los reinos los peados el tema de que caían en las coladeras o que el agua entraba al motor y se apagaban y ahí iban flotando ahí estaban iban a la deriva ahora si que naufragaron el gobierno del estado la presidencia municipal de Pachuca entiendo que tendrán que participar también la presidencia municipal de Zancuala y la presidencia municipal de Mineral dar una forma para llevar a cabo un programa que ya se anunció Noaldo Falcón para invertir mucho dinero en la rehabilitación de las vías estas carreteras estas zonas de tránsito tan importantes porque si usted ahorita lo puede constatar si usted está en la zona metropolitana de Pachuca está prácticamente destruido destruido todas las cintas asfáticas es una deuda que tienen pendiente con los ciudadanos no solamente con la población con la población con toda la población ahorita por donde quiera que nosotros vayamos a manejar encontraremos algún bache no solamente que bajen las aguas sino lo más terrible es que cuando no se ven y quienes traemos a otros chicos te vas a ensartar ahí hay uno muy grande que me cuestionaba está en el puente que está desde la central para agarrarla a México Pachuca en la bajada está un cráter y tú dices no no pero es el puente o sea por lo menos por lo mínimo en los puentes elevados debieron haber utilizado buen material para evitar este tipo de cosas imagínate se hace una gran cantidad de tráfico con la viud se hace muchísimo tráfico cuando algún auto se arrodilla por la cuestión de los baches y a la hora de volver a taponear porque realmente no hacen un trabajo profesional eficiente y de calidad sino nada más empiezan a hacer ahí sus tapones y todo eso se hace mucho más tráfico imagínate en un puente elevado si cuando estás este ahora sí que a pie de piso a pie de piso es muy muy tordado ahora imagínate en los puentes elevados realmente es inconcebible la falta de ética y profesionalismo de quienes se han dedicado a la obra pública en nuestro estado en nuestro municipio de no pensar en la población y que nos tengan de esta manera aunado a la cuestión de la naturaleza que eso no lo podemos evitar pues esto hace el caos en el que estamos viviendo en este momento es increíble esta contradicción está lloviendo y ves las brigadas de trabajadores no sé si sean municipales o estatales pavimentando ¿no? la cultura de la no prevención hubo muchos meses de sequía y no hicieron nada pero estás conmigo que yo conozco ¿no? que nos habló para que a ver que se vea forma de impermeabilizar las estaciones ahorita tiene tres días que llegó la tormenta tropical o sea por Dios santo ¿no? pero bueno es una cultura dejando prevención en la prevención el crecimiento desordenado no solo de Pachuca sino de todas las zonas urbanas en el país pues si usted no lo sabe en México solo hay una ciudad planeada en todo el contexto de las 32 entidades que conforman esta nación solo hay una ciudad que fue planeada que dijeron ¿dónde vamos a hacer una ciudad? porque no sabemos dónde meter a todos estos que eso fue otro conflicto que algún día les platicaré de las guerras allá en el norte del país con la nación ya aquí o sea Ciudad Obregón si usted ve el mapa de Ciudad Obregón es una ciudad que tiene calles horizontales y verticales totalmente alineadas porque se tomó un modelo extranjero para verlo ahí y entonces las calles como en Nueva York perdónenme el deslate ¿no? para arriba para abajo son A, B, C, D, E y de izquierda a derecha un 2, 3, 4 ¿no? y entonces es en la quinta avenida con cruce con la 3 ¿no? con la B así de simple en México no existe eso eso solo lo veíamos en los mapas para aprender coordenadas ¿no? porque no es que el cuadrado es solamente lo digo entonces pues imagínese por ejemplo ¿por qué colapsa la zona sur de Pachuca? porque está repleta de fraccionamientos que además no cumplen con las especificaciones de construcción pero si son el resultado de prevendas políticas ¿no? porque acuérdese que el mejor negocio de la política es por una constructora y entonces ¿qué pasa? pues pavimentaron por ejemplo toda la calle que va al cerro ubíquese en la colonia La Palma la calle ahí donde hace esquina la casa de la tercera edad y el boulevard todavía Felipe Ángeles o la carretera México-Pachuca y hay una calle pavimentada con cemento hidráulico que corre varios kilómetros hacia el cerro una que te lleva a un negocio por ahí el presidente municipal de Pachuca el negocio de Sergio de Sergio Baños ahí hasta pavimentado hasta mucho más adentro y es en lugar donde yo comúnmente paso prácticamente diario porque camino por ahí mucho y este es una pista es un río pavimentado entonces cuando llueve llueve con intensidad o llueve regular baja el agua no solo con fuerza con velocidad sino arrastra todos los materiales toda la basura y sabe a dónde viene a ver a la carretera México-Pachuca y usted llega a la zona donde está enfrente esta es una área comercial muy bonita y muy famosa hay merenes y si usted mide parece esto una laguna ¿no? es una laguna de ayer eso era un lago en vez de centro comercial debió haber sido nuestro máximo abastecedor de agua dulce pudo haber sido nuestro muelle ¿no? o sea llegas al muelle y de ahí te embarcas no sé a Tellez o te embarcas a Tizayuca ¿no? a San Antonio o hacemos un Xochimilco región hidalgo ¿no? y de ahí te solos a tu trajín era ¿no? a Romina y ya nos vamos y me voy con mis mariachas y ya está ¿no? hasta donde puedes ir remando ¿no? vamos al corte www.vocalesonline.com.mx pero bueno se hicieron esa plaza porque porque los terrenos son del primo del exgobernador pues eso es lo que se dice ah bueno ok www.vocalesonline.com.mx volvemos en un momento a las vocales sí pues nomás eso faltaba ¿no? que no dijéramos que es la familia meneces los meneces son dueños de todo sepuela sí de todo o sea todos son meneces aquí no puede haber demanda no puede haber demanda porque todos son meneces ¿no? a saber de quién ¿no? sí, claro un tal meneces ¿cuál de todos? son dos millones ahí ¿no? de mía esos terrenos no son adecuados para 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 que si vos son bajos necesitos ¿no? es negocio yo trabajaba en un periódico o sea eran constructores los dueños hicieron un fraccionamiento ahí en Santa Matilde viejo pero del lado de Sembual en frente hasta atrás todavía no estaba ni el perro urbano no había nada para allá para Tellez hasta Tellez hasta el Agüey era todo eran llanos en aquellos años yo hablando de 70 pero hicieron un fraccionamiento un día nos fueron una vez al periódico los militantes y nos dijeron oigan pues si les vendimos el tarro nos dijeron pero no dejaron un jaque y ahora nos invadieron ocho metros de nuestras milpas ocho metros por tres kilómetros ¿no? ajá para por toda la salida de camiones con materiales inventada para 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 sí por favor este porque ellos les compró un metro y ahí construyeron por favor para salir a la México Pachuca o sea hasta allá hasta la esquina donde está antes era como un cuartel una estación y hay una hay una capillita ahí es en Santa Matilda exactamente ahí 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 hace una curva la México Pachuca de este lado está la estación de Estufuco y el 13 prácticamente ahí es lo mío es otro más son los dueños de aquí el salón a donde fue la la comida de ping de ahí ¿y quién es? ¿es de ellos? es de baños ah no sí de baños sí no no pero yo te estoy hablando esto que yo te digo sí es de otros pero ese ese de ¿a quién pertencía? la compañía era el del monte Pachuca pues de acuerdo de todo el otro lado sí pero ¿de quién es socio? por esa familia ¿de quién es socio? ¿de su entidad? ¿de su entidad? es que no queda en el nombre triunfando en las cabras con el mismo apellido del que hablábamos triunfando triunfando en las cabras con el mismo apellido de lo que hablábamos de los que son dueños de los que son dueños ah pues miren muy ad hoc miren vamos estamos de regreso en las vocales gracias a todos ustedes por continuar con nosotros vamos rápidamente a desahogar la información porque nos ponemos a platicar y bueno le cuento antes de ir con nuestro amigo Milton que ya está en la línea telefónica con instrucciones del gobernador Julio Menchaca iniciaron los trabajos de bachó en la carretera México-Laredo en los tramos que cruzan los municipios de zonas serranas principalmente allá en tengo entendido en la Sierra Gorda todo esto después de las lluvias y de todos los remanentes de la depresión tropical ya o del paso de la tormenta Alberto en esta gira de trabajo que tuvo recientemente nuestro gobernador en la Sierra Gorda que estuvo allá en Jacala y después fue a la misión bueno pues se constató el deterioro incluso aquí yo te tuve la entrevista que le hizo mi compañera Lili Smith al gobernador hablando de ese tema y bueno pues dice que ya se instruyó al titular de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible Alejandro Sánchez García a hacer todas las acciones y coordinarse con el centro de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en nuestra entidad con el fin de iniciar el mantenimiento el bacheo de la Red Carretera Federal en el territorio hidaliense al término de esa feria de servicios usted sabe que todas las rutas de la transformación tienen como característica esta ordenanza este tema de presentar y dar de manera gratuito muchos beneficios a los asistentes bueno pues el gobernador del estado habló sobre este asunto y la coordinación que esperan tener con el director general del centro SCT antes se decía SCT ahora es S-I-C-T Hidalgo Ernesto Jauregui quien bueno pues ya establecieron un plan de acción para bachear los principales tramos carreteros que cruzan la entidad y que presentan deterioro ya le había yo platicado la carretera 85 que es la carretera México-Laredo cruza por muchos municipios del estado de México muchos municipios del sur de Hidalgo hasta llegar a Pachuca y de Pachuca hacia el Valle del Mesquital y después la Sierra Gorda hasta el estado de San Luis Potosís y después hacia Tamaulipas llega hasta Laredo fue inaugurada en 1935 por el presidente de México Lázaro Cárdenas del Río y la inauguración se hizo en el municipio de Tresquillo donde el gobernador Julio se tomó una fotografía para sus redes sociales anunciando su visita a la Sierra Gorda ahí al pie de lo que se conoce como el puente de fierro en el lecho del río Tula ahí fue la ceremonia donde Lázaro Cárdenas inauguró esta carretera 85 allá en los años 30 una carretera que hoy pues es una carretera que no cumple ya con los términos necesarios para el paso de vehículos pesados es una carretera muy estrecha y muy llena de curvas muy oscura poco señalizada y que bueno pues hoy representa así solita un riesgo para los que por ahí tienen que circular imagínense si además están malas condiciones y además el tema que caracteriza a esa parte de nuestro estado que siempre es la lluvia y la neblina así que el asunto es pues creo que muy benéfico con este tema vamos rápidamente con Milton Cortés que está en la en la en la en la en la telefónica Milton buenos días ¿qué tal Andrés? ya un gusto saludarlos un gusto atender a este llamado también que nos hacen la población luego de las fuertes lluvias de las intensas precipitaciones que se registraron ayer y bueno pues ya han dado cuenta en este espacio bueno de las consecuencias que trajo esta precipitación calle que avenida de prácticamente todos los municipios de la zona centro del estado como secuarra como machuca y mineral de la reforma y carlos más afectados con esta precipitación Andrés y bueno en consecuencia después de observar calles totalmente anegadas de agua con montones de basura en las alcantarillas bueno pues precisamente el comité de fraccionamientos del sur es un es un grupo que aglutina a residencias de fraccionamientos de estos tres municipios Andrés y bueno quienes han insistido de manera constante en la necesidad de prevenir antes de que comience la temporada de lluvia y en la mitad de lo que parece que a mí tampoco se haya trabajado en este aspecto y bueno consecuencia de ello bueno pues es que se presenta un escenario como el que observamos ayer por medio de las redes sociales por medio del trabajo de nuestros compañeros reporteros gráficos de los distintos medios de comunicación y bueno señalan que esta zona se mantiene con un alto un alto riesgo de casamientos de inundaciones señalan que es importante que los ayuntamientos den continuidad a este programa de construcción de desagües de trenes pluviales y también bueno pues que se tenga que se tenga muy presente que existe un proyecto detrás de esta plaza comercial al sur de la ciudad y donde prácticamente es una laguna como lo señalan señalan que las nuevas administraciones municipales no deben rehuir a esta responsabilidad que se ha dejado en el olvido y que bueno consecuencia de ello no se tienen los leyes suficientes para poder evacuar toda el agua de lluvia que se concentra en esta zona de la ciudad de Pachuca y de los otros dos municipios señalaron que a la brevedad se estará haciendo un llamado puntual tanto al gobierno del estado de Hidalgo como a la comisión nacional del agua bueno pues para que trabaje también en la construcción de los cintos urbanos señalan que es importante que eso de este día tuviera todo este gran proyecto que se tenía pues de alguna manera con un porcentaje avanzado y señalan que mientras tanto no se trabaje en temas proyectivos año por año temporada tras temporada de lluvia van a seguir sorprendiendo estos tragos como los que ayer fueron evidentes Andrés bueno pues mira haciendo una referencia al cine hollywoodense lo de ayer yo podría cabecearlo para los medios de comunicación podría hoy ser mi principal nota tarde de perros en Pachuca en aquellos años 1975 por ahí así es una película que protagoniza al Pachino y la trama es sobre un asalto un banco no tiene nada que ver con el tema de las lluvias pero ayer la ciudad colapsó Milton ayer la ciudad colapsó creo que la parte más afectada por supuesto es el sur pero también de aquel lado del boulevard colosio de los que viven del otro lado del muro otra referencia hollywoodense los del west side los del lado oeste también sufrieron el tema de las inundaciones y totalmente también padecieron los efectos de la festinad lluvia Andrés y bueno la consecuencia también el mismo el mismo llamado es el que hace la población de otros sectores de la sociedad donde pues la concentración de basura ha jugado un papel muy muy considerable en la generación de tratamientos e inundaciones hay que recordar Andrés que Munchico de Pachuca tiene algunas identificadas algunas zonas de riesgo como ves en la zona aquella de Boulevard Minero del propio Ramón Javier Bonfil donde se concentra gran cantidad de basura el mismo la misma supervía colosio donde además bueno se genera un caos impresionante durante la temporada de lluvia así que bueno pues la sociedad cada vez cada vez más cantada de esta de esta situación si bien hace el reconocimiento en referencia hace unos momentos estábamos necesitados de agua esta pues la lluvia que ha caído pues en los últimos días ha dejado también han descubierto que el colapso del drenaje público es evidente las zonas se siguen encarcando de manera continua como señalaba Merron hace unos momentos incluso en momentos que no es de lluvia tan intensa se presentan este tipo de negaciones así que mucho mucho trabajo para el gobierno estatal para los gobiernos municipales de Pachuca mineral de la reforma intropuana ante este problema que no se ha ido a resolver pues vamos a ver como como salen del paso porque hay una enorme expectativa para los próximos meses respecto a lo que tiene que ver con la actuación de las nuevas administraciones municipales vamos a ver que resulta eso porque el pronóstico es que va a seguir lloviendo Milton Cortés muy buenos días querido amigo gracias como siempre nos vemos pronto gracias como está pendiente muy bien Saúl tú dime muy bien bueno antes de ir al corte ayer fue presentado un documental la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó un documental denominado a vez de paso vamos a hablar de esto pero también hoy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Alucán en Parra encabezará un evento una conferencia de prensa en donde anunciará tres nuevas recomendaciones que son emitidas hacia organismos públicos de gobierno y por primera vez va a haber una recomendación con el tema de tortura entonces se va a poner muy interesante vamos al corte estamos en el 12.1 de televisión el canal del pueblo por supuesto en Radio Mezquital volvemos en un instante visita esto es un tema la circunción de la vibración yo no he visto el documental pero este anoche anoche plantejamos eso esto no te lajo dice Olga en las que si algo también fue planeado si ya según fue planeado yo no no creo que sea en el mismo sentido fue planeado el desarrollo habitacional fue pero no fue planeado como ciudad nunca pensaron que era un complejo industrial que tenía un área habitacional no para los trabajadores ciudad Obregón fue una ciudad porque desplazaron a los yaquis para vivir totalmente para poder hacer las tierras por Dios poder hacer sus tierras dejaron un trator y por supuesto el tema del agua ciudad Obregón también ahorita ustedes me pueden hacer lo que quieran es una ciudad muy bonita y con mucho calor y todo lo que tú quieras toman se ve si juegan mucho básquet pero con este tipo de lluvias no te has puesto a pensar que tal vez el problema del desabasto de agua no sea tanto del desabasto sino de la captación de agua no porque la mayoría aquí es hidráulica por abajo pero además digo si tú te pones por ejemplo si pones una cubeta y se llena con agua lluvia el agua está transparente pero al momento de que se contamina con aguas negras todo sobre todo es aguas negras entonces ahí sabes que valdría la pena generar un yacimiento para captación de agua de lluvia hay unos proyectos sobre todo los que hacen los que tienen invernaderos hacen unos bordos así meten la máquina y hacen un bol pero le ponen un revestimiento de plástico muy grueso como de esos tapetes así de esos que usan no lo tiene hoy hay unos que tienen unos horitos a los lados para que de ahí corra para los pero lo usan como tanque de agua entonces cuando se llena con agua de lluvia es limpia y ese es el agua que usan para el riego y como es hidroponía como son invernaderos usan un poquitita de agua los invernaderos no usan no le echan una coqueta una regadera no no le echan una es más hay unas que se vean como con unas personas ¿verdad viejo? o sea ni siquiera el que es que le echan así un vaso de agua no o sea el asperador hace así y con eso controlado para ahorrar optimizar ahí de la basura que tiene mucho el público en general también cuenta mucho de la presidencia ahorita están pasando a medianoche perdón sí pero no se va uno a quedar entonces se avienta la puerta afuera gracias muchas gracias a todos ustedes son las 7 de la mañana ya con 53 minutos estamos transmitiendo desde Pachuca para todo el estado de Hidalgo a través del canal del pueblo 12.1 todas las redes sociales nuestra página vocalesonline.com.mx y por supuesto en el radio mezquital la voz del pueblo ñañú presentan aves de paso relatos de migración la comisión de derechos humanos del estado Hidalgo presidida por Ana Parra tuvo el honor de recibir a la maestra Elizabeth Lara Rodríguez defensora de los derechos humanos en el pueblo de Oaxaca para llevar a cabo la presentación del documental aves de paso relatos de migración producido por esta comisión la defensora de derechos humanos del pueblo de Oaxaca siendo sede el evento del auditorio Ramón Roble al interior del centro cultural del ferrocarril esta convocatoria con una convocatoria abierta dirigida al público en general en el evento se contó con la presencia del titular de la oficina de representación del instituto nacional de migración en nuestro estado maestro Sergio Alberto Martínez Castuera Arroyo el director general de atención almirante de la secretaría del bienestar e inclusión social de nuestra entidad Manuel Enrique Aranda Montero además de personal de seguridad pública y representantes de distintos municipios de Hidalgo la presidenta de la comisión de derechos humanos del estado de Hidalgo Ana Parra dio la bienvenida a la maestra Elizabeth Rodríguez a todo su equipo de trabajo a la de la defensoría de derechos humanos del pueblo de Oaxaca y a todos los presentes puntualizó en espacios de encuentro entre organismos defensores de derechos humanos estatales fortalecen las buenas prácticas siendo punta de lanza la construcción de acciones afirmativas pero principalmente generar estados de bienestar sin dejar a lado a las personas migrantes que también forman parte del estado al transitar y buscar cobrijo en los derechos humanos agradeció también la disposición de la maestra Elizabeth Lara y de la DDHPO que es esta comisión o esta defensoría de derechos humanos del pueblo de Oaxaca para compartir por compartir las buenas prácticas y acudir al estado bueno pues este documental puede usted verlo Romy platícanos tú lo viste es un tema de pues que hoy está es un tema de muchos muchos años en nuestro país yo le digo decenas de generaciones en esta situación pero hoy entre las nuevas condiciones sociales políticas no solo de México sino de toda América pues tenemos digamos un nuevo capítulo en el tema de la migración exactamente y fíjate que este documental si genera esa sensación de reflexión con respecto al tema que como bien lo decía Jazz es un tema muy sensible y muy complicado a la vez porque hay que recordar que emigrar no es un delito que ellos pasen por el continente no es un delito su situación migratoria es diferente las condiciones que te llevan a eso sin embargo bueno pues el documental justamente refleja toda esa xenofobia que todavía existe por parte de los mexicanos toda esta discriminación a la que son de la que son víctima y mucha falta de solidaridad ¿sabes? con estas personas que hay que recordar que solo están de paso el documental también explica una cuestión estadística muy interesante en la cual dejaban en claro que los migrantes no quieren quedarse en México literal ellos solo van de paso hacia Estados Unidos y de repente se enfrentan a muchas situaciones en las cuales son víctimas hasta de trata de asaltos de que les suban los precios impresionantes para comprar una simple leche para sus hijos o para un transporte en el cual te dicen ah son tres personas mil doscientos pesos por cada persona oye pero me vas a llevar diez kilómetros nada más son mil doscientos porque tú no puedes ir a la mano tú no puedes ir a la policía y no puedes denunciar entonces es una realidad muy cruda pero si te deja como esa reflexión de que estamos haciendo como seres humanos con otros seres humanos entonces se los recomendamos el documental lo pueden ver en las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y también en las vocales radio bueno se estaremos compartiendo el link en YouTube donde se puede ver es un documental de 30 minutos y está muy muy interesante pues es una perspectiva muy muy por la descripción entiendo yo humana de lo que está sucediendo en este fenómeno obligatorio que no termina que no termina tenemos generaciones y generaciones en estas en estas condiciones y bueno pues este el asunto es que pues cada vez cada vez hay más personas que se ven obligados por diferentes circunstancias a dejar su hogar algunos por temas de violencia algunos por parte de oportunidades parafraseo al presidente de la república dice pues nadie quiere dejar su casa no nadie quiere irse pero bueno hay una condición y la otra gran realidad de todo esto es que el tema de migrar el tema de moverse el tema de transitar no es ningún delito no es delito el hecho de que alguien en las condiciones algunos pueden ir en un vehículo al otro van caminando eso no te hace delincuente el asunto es muy muy interesante hay que ver este documental y justamente se presenta este documental aquí en Hidalgo en un momento en el cual bueno las caravanas migrantes en nuestro estado pues están creciendo y están cada vez pues haciendo más presencia en nuestro estado hay un asunto que nadie habla todos hablamos de las consecuencias de las lluvias de los remanentes de los baches de las lagunas de los problemas al tráfico de los todas las inconvenientes que genera bueno pues el tema de tanta agua estas personas están en la calle no están sentados en una guanqueta y está lloviendo no hay donde huarecerse si usted revisa este tema a nivel voy a decir tres ciudades Matamoros Tamaulipas Reynosa Tamaulipas Nuevo Laredo Tamaulipas las calles están repletas repletas atiborradas las ciudades están desbordadas inmigrantes todos viven en la calle todos viven en la calle imagínense además tema de si es todo un tema tenemos que ser muy sensibles y ahorita decía Romy es gente que viene de paso sin embargo yo también he visto en los últimos años deja de ser un tema de paso cuando no les dan oportunidad de trasladar está generando diferentes condiciones son muchas diferentes condiciones tendrán que ver una política migratoria que tanto los deje a ellos conformes como a los que estábamos viviendo de manera fija ¿no? porque el hecho de que se abran las fronteras sur en el caso de México sí o está bien que les den apertura que se estén pensando en su bienestar porque generalmente la cuestión de la migración es por bienestar por mejorar el argumento oficial es una cuestión de humanidad una cuestión de solidaridad que entraría en el tema o sea de solidaridad o sea somos seres humanos y tenemos el tema es la forma de pensar porque los del norte porque de allá vivas pero que va a pasar por ejemplo ahorita están en campaña en Estados Unidos el montaje se le está dando un poquito alto al Trump entonces hay que ver que es lo que va a pasar con los migrantes que pues de por sí ya la están pasando muy mal entonces imagínate es un gran tema y difícil es un tema muy complicado una de las miradas que se ponía que se pone en la mesa dentro de este documental es como los mexicanos somos tan sensibles y tan amables con los extranjeros cuando son turistas pero con los migrantes es otra situación muy complicada no podemos ver también testimonios de personas que les gritan a los migrantes regresate a tu país y el migrante le dice oye pero yo no te estoy quitando nada no te estoy quitando un sueldo no te estoy pidiendo que me des nada los pocos pesos que traía los gaste en tu país entonces es que está muy bien es una situación verdaderamente compleja muy muy compleja hay que ver el documental es recomendable y bueno pues estamos pendientes en las vocales Saldo Jalcón tú quieres decir algo nos comenta Jorge Acosta saludos amigos de Opel de Radio muy buenos días gracias desde el Real del Monte pueblo mágico secursal del mundo capital del cielo dice que donde la gente tiene dice en Real del Monte tenemos la cultura de captación de agua que llovió de toda la vida ojalá en Pachuca hiciera lo mismo pues hay que tenemos que cambiar hablábamos hace unos días de hábitos hablábamos hace unos días de modificar esto tiene que ser ya un estilo de vida nos quejamos mucho de las condiciones climáticas pero es algo que es la consecuencia de cientos de años trabajando en contracorriente haciendo todo en contracorriente no nada más es el tema de la basura es el tema ahora le dicen de manera muy moderna la huella de carbono de cada uno de nosotros lo que vamos contaminando lo que vamos generando a lo largo de nuestra vida eso afecta al clima pero bueno este es es recomendable empezar por algo hay que ahorrar agua hay que si puede estar reciclada si usted puede hacer acopio de compostas bueno hay muchas opciones hay mucho por donde empezar hay mucho por donde cambiar digamos así el chip dicen los modernos yo le diría la forma de pensar Aldo saludos para Rodman Lamont de Villa Municipal de Tugansino muy muchas gracias saludos para Genaro Telles saludos a todos de Vocales Radio un abrazo a Rodman muchas gracias también nos dicen hay una condición muy complicada con los migrantes en los sentidos negativos y por supuesto ya lo platicaremos hoy la Comisión de Derechos Humanos la conferencia de prensa nuevamente hay tres recomendaciones para instancias públicas la de tortura pues tengo entendido que será para la policía o para la Procuraduría vamos a esperar hay que esperar que se dé la conferencia de prensa pero bueno en un ratito más siga la señal de Radio y Televisión y algo le vamos a dar puntual cuenta y seguimiento y si no mañana aquí en las vocales comentamos como estuvo ya nos vamos gracias a Saúl Ortiz gracias a Don Benjas muy buenos días Romy gracias buen día gracias a ti Andrés tengo un restaurante por favor no tiren vaso en las calles y cuídense y así muchas gracias a todos ustedes muy buenos días Saldo Falcón con mucha precaución y por favor hay que respetar los minutos y las gracias soy Andrés Torres nos vemos mañana síganos en las vocales online y en todas nuestras plataformas por hoy las vocales radio se van del aire mañana tenemos más vocales la televisión ya nos salió sacada del aire ¿dónde fue? ¿dónde fue ya? ya no ya no ya no ya no lo vi y vi tampoco el de la posición ya no la operación en tren en la casa aquí